¡Hola hola youtubers! ¿Cómo están? Feliz navidad a todos y bienvenidos a este nuevo video tutorial para el canal Esta vez estamos aquí simplemente para acelerar, optimizar y quitar el lag al máximo, hasta donde se pueda Al Medal of Honor 2010 o en español Medalla de Honor 2010 Bueno, lo primero que tenemos que hacer es descargar este archivo que se los dejaré en la descripción del video Una vez descargado, pues lo extraemos acá Yo pondré esto por aquí Para pegarlo es necesario crear una copia de seguridad del archivo por si acaso esta configuración les daña el juego o algo así Cosa que creo Y le damos clic derecho al archivo ya copiado Propiedades Y le daremos en solo lectura para que el juego no nos modifique nada Este moae.engine.ini fue 100% configurado por mi para obtener un mayor rendimiento a la hora de jugar Ahora vamos al paso número 2 Que vendría siendo un pequeño comando como ya lo habrán hecho si han visto mis anteriores videos He agregado un comando tal como este Que consiste en que el procesador y la memoria RAM se concentre un poco más en el proceso del juego y no en los demás procesos Para eso vamos a hacer lo siguiente Vamos a abrir el archivo de texto Ahora vamos a ir a la ubicación de nuestro juego o a la arquitectura Gracias por ver el video Vamos a ir a la carpeta que ya hemos abierto aquí Seleccionamos nuestro ejecutable del juego que en mi caso es este Clic derecho, propiedades Y ahora vamos a copiar el nombre Copiar Ok Ya cerramos la carpeta Y le vamos a pegar acá Ok Una vez copiado todo vamos a ir a donde dice archivo Guardar como Ustedes lo guardan donde ustedes quieran En mi caso yo lo guardo en iconos Una vez seleccionada la ruta para guardar el archivo Vamos a proceder a cambiar el nombre Pongan cualquier nombre En mi caso Voy a poner Medal ¡Gracias! 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 Y seleccionamos el punto exe del juego con la imagen por supuesto! Como ven aquí está Hay dos, no sé cuál es la diferencia Los dos son exactamente iguales Pero bueno Aquí está, le damos a aplicar Y ya se nos cambió Ahora vamos a donde dice General No, no, vamos a quedarnos en acceso directo Y vamos a hacer lo siguiente Vamos a aquí Vamos a escribir Espacio Primero por supuesto Le vamos a poner un guión Y colocamos D3D9 Ok, este es un pequeño comando Para que el juego se nos ejecute En DirectX9 Es en algunos videos que yo agrego el comando Que por qué no le sale Esta opción de Creo que es de compatibilidad Creo De compatibilidad, sí Bueno Eso es simple y llanamente Para los que tienen Un Otra cosa que les quería decir Si no pueden hacer el segundo paso Pues no es completamente obligatorio Aunque si les acelera unos 5, 6, 5, 3 FPS Pues no es completamente obligatorio Lo más importante Es lo del primer paso Bueno Bueno y si no viste mi video anterior Te invito a que lo veas Ya que es uno de Como acelerar el Counter Strike Global Offensive Y sin más nada que decir Deja tu like Si no estás suscrito Suscríbete Y hasta un próximo video tutorial Chau chau Se les quiere Chau